Pueblo Dominicano, me presento ante ti como candidato a la Presidencia de la República, desprovisto de prebendas que ofrecer o de encuestas pagas para simular falsos posicionamientos y sin propaganda apabullante. Me sostengo solo con la fortaleza de mis convicciones, enarbolando las ideas y la justeza de la causa que defiendo. Comparezco ante esta tribuna porque aspiro a ganarme tu apoyo para las elecciones del próximo 5 de julio, pero no pretendo venderte ilusiones ni falsas promesas, solo decirte la verdad. La crisis que enfrentamos fruto de la pandemia del coronavirus puso en evidencia lo injusto de un crecimiento y bonanza económica que solo beneficia a una casta de privilegiados, dejando al desnudo en toda su crudeza los altos niveles de inequidad e injusticia del modelo vigente en el país. Ahora tenemos la oportunidad y hasta la obligación, si se quiere, de producir un giro en lo político, económico y social para enderezar este país. Sí, óigase bien, para enderezarle el rumbo torcido que le han impuesto al país los negociantes de la política que por décadas nos han desgobernado. En el país, ninguno de los poderes públicos e instituciones funcionan ni se respeta la constitución ni la ley. La mejor muestra de ello es que una empresa extranjera delincuente durante 14 años sobornó a funcionarios de cuatro gobiernos y sobrevaluó obras públicas y financió ilícitamente las campañas de varios presidentes y a esa empresa se le eximió de responsabilidad penal y los principales responsables en el país no fueron incluidos en el expediente ni llevados a la justicia y para colmo, esa empresa aún sigue operando en territorio nacional. En el país, mafias importadoras con apoyo oficial han quebrado a millares de productores agropecuarios y expulsado a millones de dominicanos a varios marquinados y al extranjero. Nuestras cordilleras y ríos, con complicidad oficial, han sido depredados. Nuestras fronteras son tierra de nadie. La delincuencia es la que manda en muchos barrios y sectores. El narcotráfico financia campañas y comparte negocios con sectores oficiales de los que recibe protección. Porque este país está patas arriba es que me propongo, si ustedes me favorecen con su voto, desde la presidencia de la República, no andarme por las ramas, sino ir a la raíz misma de los problemas que nos agobian para enderezar el país. Sí, enderezar este país. Haremos que el Estado Dominicano pase a ser el principal garante de la ejecución de las políticas públicas para el impulso del desarrollo nacional, la búsqueda del bienestar colectivo, los derechos económicos y sociales, la seguridad pública, la sostenibilidad ambiental, la defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional. Esto significa que he trazado una clara línea divisoria con mis adversarios electorales que responden a las corrientes neoliberales y que han hecho del Estado un juguete en poder de élites oligárquicas y han convertido los derechos económicos y sociales de la población en mercancías y en fuente de privilegios e injusticias. Desde el Gobierno, haremos que el Estado haga las inversiones necesarias para garantizar a todos y a todas el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación de calidad, a la alimentación, a la vivienda digna, al transporte seguro. Vamos a impulsar un modelo de desarrollo productivo compartido que garantice prosperidad y bienestar colectivo, para lo cual promoveremos la producción nacional y las exportaciones, apoyando a los productores agropecuarios, la agroindustria, poniendo a producir millones de tareas ociosas, conservando y haciendo un uso eficiente del agua, impulsando la producción en ambientes controlados, promoviendo el cooperativismo y la asociatividad, dando apoyo a la mediana, pequeña y microempresas, garantizando el derecho al trabajo decente a los jóvenes, a la mujer y a la población en general. Les aseguro que en un Gobierno nuestro se va a enfrentar como nunca antes se hizo la delincuencia, atacando las causas que la generan, pero al mismo tiempo sin ningún tipo de tolerancia frente a la comisión de delitos y de actos de violencia. En nuestro Gobierno se aplicará la ley con puño de hierro contra la corrupción. Llevaremos los corruptos a la cárcel. Recuperaremos los robados, sin importar si son expresidentes, ex-legisladores, ex-ministros o ex-alcaldes. En nuestro Gobierno no habrá impunidad, ni borrón y cuenta nueva. En nuestro Gobierno es amaña de robar, el dinero del Estado se va a acabar. De igual modo, le vamos a poner término al actual desorden migratorio. Todo extranjero en el territorio nacional deberá tener un estatus legal migratorio y al mismo tiempo estableceremos estrictos controles en nuestras fronteras aérea, marítima y terrestre. Como puedes ver, la alianza electoral que estoy proponiendo es para que juntos, tú y yo, enderecemos el país porque tú mereces más democracia, más justicia, más derechos, más prosperidad y bienestar. Muchos se estarán preguntando de dónde saldrán los recursos para financiar el modelo de desarrollo productivo y los derechos económicos y sociales de la población. Serán dos las fuentes primarias. La primera fuente será todo lo que nos vamos a ahorrar haciendo un Gobierno honesto que maneje con pulcritud y transparencia los recursos públicos. Actualmente, la corrupción y el dispendio se llevan todos los años más de 100 mil millones de pesos. Se reducirán de forma significativa los salarios de todos los altos funcionarios del Estado. Se eliminará el barrilito y el cofrecito, las nominillas, los pagos de comisiones, las licitaciones arregladas, las obras sobrevaluadas, las instituciones duplicadas y sin funciones. Y no se va a permitir que funcionarios hagan negocios y que tengan conflictos de intereses. Quien no tenga disposición para servir con exclusividad en el Estado y vivir con ingresos dignos, pero moderados, que se dedique a otra actividad o se quede atendiendo sus negocios. Sabemos que el país dispone de los recursos suficientes. Lo que sucede es que están concentrados en unas pocas manos. Por eso, la segunda fuente es hacer que los que más tienen paguen más. No es posible continuar asfixiando de impuestos a la clase media y a los sectores populares con un sistema impositivo regresivo, inequitativo e injusto. Nada de lo planteado aquí ustedes lo van a escuchar de los demás candidatos. Y ninguno puede hacerlo porque tienen compromisos con los que le financian sus campañas. Esas candidaturas representan el camino seguro para que haya más corrupción o te ofrecen un cambio de gobierno y no el cambio del actual régimen corrupto, injusto y antidemocrático. En las elecciones del 5 de julio, mi candidatura representa la posibilidad de inaugurar un nuevo orden democrático para enderezar este país. Un nuevo orden democrático que fortalezca la institucionalidad, que haga respetar la ley, acabe con la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, garantice los derechos económicos y sociales de la población, preserve el medio ambiente y la soberanía nacional. Y quiero decirle al pueblo dominicano que esa aparente debilidad de nuestra candidatura que hace que grupos empresariales nos discriminen es al mismo tiempo nuestra fortaleza. Y es que no tenemos compromisos con el pasado ni con grupos corporativos ni financiamiento de corruptos ni de narcotraficantes. Por eso, si el pueblo me favorece con su voto, voy con mis manos y mi conciencia limpia a trabajar para enderezar este país para hacer realidad la República Duartiana, justa, próspera, democrática y soberana. Que Dios bendiga a la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!